¿Tinto? ¿Rosé? ¿Blanco? ¿Por qué no te vas esta noche por un vino verde así, fresco, ligero, producido en vino verde en Portugal? En realidad no es que sea verde verde, ni siquiera está hecho con uvas verdes, sino que le dicen así por el campo en el que nace. ¡A vos! Descubre este y más tips en vivevinos.com Vino para todas y todos. ¡Gracias!